Hoy, en un minuto para ti, le presentamos videojuego colombiano creado por la empresa SIC SAS y ganadores de la convocatoria CreaDigital 2020, quienes se propusieron a mostrar los elementos arquitectónicos, culturales y de fauna y flora de nuestro país de una manera innovadora, creativa y divertida. Soy Carlos Rocha Silva, director y fundador de Dreams Incorporated y director creativo del videojuego Chris Tales. Llevo trabajando en videojuegos desde hace 13 años con las empresas que he fundado, pero hoy en día todo eso se hace realidad en un videojuego que va a salir en todo el mundo para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, en todas las plataformas de PC, incluso Stadia. En más de 8 idiomas, en 10 idiomas, si no estoy mal, esperamos que este videojuego sea del agrado de todas las personas en Colombia porque tiene muchísima tradición colombiana, tiene muchísimos elementos de la cultura que nos representa y con la que nos criamos y espero que sea un punto de partida para que muchas otras empresas crean sus propias IPs y puedan llevarlas al mundo dando a conocer que el tremendo talento colombiano puede competir con creaciones de cualquier parte del mundo. Felicidades a todo el equipo por su reconocimiento internacional. Desde el Ministerio TIC seguiremos apoyando la industria creativa digital que deja en alto el nombre de Colombia en el mundo.